Música Bueno, esa vez vine y pasé por curiosidad Bien Y en este sector donde está este mausoleo Entré, miré, salí Más o menos cuando iba Más o menos acá alrededor de esta tumba que está sobresalida Por mirar hacia atrás Y adentro se cruzó una persona La cual obviamente no había nadie Estaba solo Y cinco minutos más tarde Dando vueltas En un mausoleo que está más al norte También divisé un Divisé una señora Estaba para el lado del mausoleo ¿Vamos Luguel? Y vamos ¿Vamos? 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 wavion en el camino? ¿Vamos? ¿Vamos? En el año box甚麼. En el año nuevo. Sedció, hospital, en un punto estratégico cercano a una estación de ferrocarril. El pueblo elegido se situó a los kilómetros 144 y 145 de dicho ferrocarril, cercano a la estación Unión. Una vez construido el sanatorio, alrededor de este comenzaron a proliferar comerciantes ambulantes instalándose en carpas y chozas provisorias, conformándose en tiempo un pueblo que llegó a convertirse en un gran centro de servicios, recreación y comercio, contando además con una gran cantidad de prostíbulos, comercio de bebidas alcohólicas y más adelante una escuela mixta con 70 alumnos y a partir del año 1918 funcionó una escuela nocturna para adultos. Pampa Unión también llegó a tener cuatro publicaciones periódicas y en relación a sus servicios, el teléfono fue instalado en el año 1925. Posteriormente llegaría un registro civil, correos, telégrafos y carabineros. Como en todo pueblo fantasma, las historias de fenómenos paranormales en Pampa Unión son abundantes. Como el avistamiento de luces por parte de quienes transitan por la carretera de madrugada o las historias de portales entre las ruinas del lugar. Destaca la historia de la increíble aparición en la carretera de una extraña mujer vestida con un traje de cuero negro, provista también de un lático, quien estaría escoltando a un hombre encadenado y con el torso desnudo. Fantasmas que han sido reportados por numerosos viajeros que cruzan por Pampa Unión en noches de luna llena. Pero sin lugar a dudas, lo más intrigante y asombroso de Pampa Unión es su cementerio abandonado, el cual para muchos investigadores es un lugar bastante cargado, el cual cuenta con relatos de apariciones como la que le ocurrió a Brian, testimonio archivado que compartimos por primera vez en este video. Nuestro amigo Brian nos va a contar una historia, una experiencia que él tuvo acá en Pampa Unión alrededor del año 2012. Qué pasó Brian? Bueno esa vez vine y pasé por curiosidad y en este sector donde está este mausoleo entré, miré, salí, más o menos cuando iba, más o menos acá alrededor de la, de esta tumba que está sobresalía, por mirar hacia atrás, y adentro se cruzó, se cruzó una persona, la cual obviamente no había nadie, estaba solo, y cinco minutos más tarde, dando la vuelta, en un mausoleo, en un mausoleo que está más al norte, también divisé un, divisé una señora que estaba más al lado del mausoleo. ¿Vamos a un lugar? Y... ¡Vamos! Acá tuviste... Claro, acá había una, una señora de vestido claro, que me miraba fijamente, pero no se notaba, digamos, su inmersión. ¿Cómo en esta parte? Claro, más o menos estaba parágono en esta parte, y yo estaba, estaba casi ya saliendo. Ya. Así que no, no la divisé de lejos, pero, digamos, estaba solo, pero no había más personas. ¿Cómo era la señora? ¿De traje blanco? Traje claro, claro, vestido largo, traje claro, pelo suelto, negro, ondulado. Ya. ¿De qué edad tú estimaste que era? Como unos cincuenta ya, aprox. Ya. Ya. Está como un hito así. Bueno. Justamente, se volvió a activar el 2m acá, en la zona donde Brian logró ver un fantasma de una mujer. Y efectivamente, hay el cadáver de una mujer. Ya. en el en este nicho pues caiga sido de ella sentiste miedo si no pero si sentí miedo obviamente estaba solo igual eran como alrededor de las 4 de la tarde ya y bueno igual el ambiente se sentía de que como que no era muy bienvenido y entendible también nos encontramos en Pampa Unión esto queda acá ubicado cercana a la comuna de Sierra Gorda acá en la segunda región de Antofagasta y bueno junto a Fabio y Gustavo hoy vamos a realizar una investigación tanto en el lado ufológico como también paranormal ya que en este lugar cuenta con un cementerio bastante grande bueno y mucha historia Pampa Unión fue fundada en el año 1911 esto nunca fue una oficina salitrera pero si fue un pueblo que sirvió bastante para las oficinas salitreras que posteriormente cierto se empezaron a crear alrededor de este pueblo lo fundó Lautaro Ponce quien lo primero que construyó en este sector fue un sanatorio el sanatorio llamado Pampa Blanca en el año 1911 pero un año antes se creó el cementerio de los apestados que está ubicado acá a 5 kilómetros al este de Pampa Unión en ese tiempo existían muchas pestes sobre todo cierto la peste negra y posteriormente en el año 1912 la fiebre amarilla entonces era necesario crear un cementerio exclusivamente para los muertos de peste bueno este poblado albergó una cantidad según los datos históricos de 2.000 habitantes y como recordamos no fue una oficina salitrera pero si sirvió como pueblo de abastecimiento ya que posteriormente existieron acá almacenes incluso se habla de una escuela así que bueno hoy vamos a hacer una investigación vamos a recorrer también este lugar mostrando también el sanatorio o lo que queda del sanatorio de Pampa Unión y también vamos a conocer los cementerios que se encuentran en este lugar y obviamente vamos a estar observando el cielo ya que tenemos cielos completamente despejados con nula contaminación lumínica nada más en el año adelante muchachos ¿hay lugar para pedir permiso? si vamos a pedir permiso acá para que no tengamos ningún problema después permiso? permiso acá conocer este lugar sosténame un poquito sosténame un poquito voy a ponerme la mascarilla por si acaso hay mucho polvo acá mira ahí hay como entonces hay dos secciones del cementerio ¿no? o tres porque mirad la pared allí son tres y acá estamos ingresando nos vamos a colocar mascarilla acá porque hay mucho polvo en suspensión permiso aquí estamos en el cementerio de Pampa Unión acá le dejan, mira, monedas si esto lo tienen como una especie de animita donde le dejan manda ¿te fijas? hay juguetitos, monedas tengo 100 pesos vamos a dejar acá 100 pesos hay juguetitos, mira fíjate ¿de quién corresponde esta tumba? la verdad es que no hay ningún nombre ¿no? Alberto Luis Alberto Aldai dice pero es una placa no es la tumba acá está la tumba y no... no encuentro ningún nombre, feo pero acá me llegó la señal ¿te llegó señal? después podemos hacer un vivo después podemos hacer un vivo acá también hay... ¿están bien? hay otra tumba donde tiene juguetes aquí está la extracción ¿no? ¿no? ¿puede ser? acá la de allá va a acercar continuamos para allá, pues continuamos para allá, pues un poco ok 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 Sementéreo, salitero 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 Tomás Peña Quispe La mayoría de las tumbas no tienen placas y el nombre se va borrando con el tipo de la madera Luis Garnet Murió el 17 de agosto de 1923 a la edad de 40 años Recuerdo de su esposa Simona y su hija y nieto Angelín y Adrián Pampa Unión se desmanteló alrededor del año 1953-55 Por esa fecha se desmanteló Miren estas decoraciones que tenemos acá Con lata Miren 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 Acá hay unas tumbas que están saqueadas Ahí está el ataúl, el ataúl está ahí, está abierta esa tumba Miren este No, no se alcanza a ver nada La cámara no alcanza a gastar, pero ahí está el calavera Ahí también Me cayó ya la piedra Felicitapón Nació el 20 de noviembre de 1926 Falleció el 12 de abril de 1927 Mira Vivió solamente un año Acá tenemos otro Otro infante Solamente Vivió un año Y tienen acá La bonita Estamos recorriendo El ala este El ala este del cementerio Voy a ver si tengo A ver acá Señal para transmitir en vivo Voy a cortar un poquito Ya continuando acá Podemos encontrar flores Son flores sintéticas Pero se nota que No Fueron O sea, no fueron puertas Hace tiempo Siendo que recién Mira que encontramos carbón ¿Qué hace carbón acá? El carbón a veces se utiliza para hacer magia negra Así que Ojo con eso Ah, aquí hicieron Le prendieron fuego Le prendieron fuego acá La tumba esta Ahora han hecho algún ritual Quien sabe Vamos a ir donde los muchachos Estamos en el ala Este Del cementerio Salillero De la oficina Polno Acá descansa Lo recuerdo Que fue Pedro Lillo Que falleció en agosto De 1922 A la edad de 70 años Recuerden que le dedica Su hijo Lillo A la oficina araucana Hay una persona Que vivió en la oficina araucana Aquí hay otra Descansa los restos De Sarita Navarro Nadia fallecida A la edad de Cinco meses Mira Cinco meses acá Una tumba De un infante también ¿Alguna observación Gustavo? ¿No? Vamos a ver A ver si es un gustavo ¿Qué te parece este lugar? Al menos Ese que es un tercio Del cementerio ¿No? Siento más Como actividad Hacia al lado Allá Y son dos niños Ya Vamos para allá Entonces ¿Viste que allá había el carbón? Que le prendieron fuego Aquí está la entrada Que aumentamos al comienzo En el fondo Mira Hay una Que de lejos Se ve como si fuera Una pequeña iglesia Rafael del Rosario 1953-1956 Tres años También También Sí Se ve pequeño El El L Tres años La ciudad de Cárdenas Fundada el 29 de marzo de 1924 en Sociedad de Carreteros. La saquearon y después con el tiempo alguien la vino a... Sí, yo me acuerdo que la primera vez que vine para acá no existía esta reja. Seguramente alguien la puso con el tiempo para protegerla. ¿Aquí está abierta? Sí, acá hay una tumba abierta. Acá está la tumba abierta. Acá están todas abiertas. Muy bien. Llegué el otro trabajillo también. 1933. Solamente llevo 3 años chiquitín. esta la toma de agua esta la toma de agua saqueada miren de un infante tambien colocaron un canadito y todos los restos son las mas lamentables de estos cementerios están totalmente 1932 están totalmente saqueados miren aca le colocaron una 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 resta la resta la resta la resta la resta la resta petronila gonzález de lópez el 16 de marzo de 1933 la resta 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 Hay otro adulto Y así pues, este es el ministerio de la oficina del pueblo de Pampo Unión El pueblo de la oficina salitera Aurelio Tavilo Miren ahí vinieron Bernardo Sánchez Murió el 4 de abril de 1930 La edad de 46 años Ya, voy a cortar un poquito para tomar alguna foto Y luego nos quedaría mostrar la última parte O la última Sí, el último sector del cementerio Ya, llegamos a la última parte del cementerio O la parte oeste Ahí dice, por favor, no actúe No actúe, no actúe, no actúe No actúe, no actúe, no actúe Hijo mío, descansen en Padris Parecidito Sí ¿Qué fecha? 1948 1948 Aca le están adoptando Los cojones Chiquititos Tal vez han fijado Seguramente Aquí está la parte Más reciente Seguramente Seguramente Bueno, ahí hay una Está más decorada Junto nuevamente por siempre Caminito, amigo Yo también me voy Por toda una eternidad Sin ese, Jorge Fallecieron acá ¿2.100? Ah, la placa se la colocaron en el 2017 Pero él murió En 1949 Y le colocaron esta Está bien Ya, Fabio ¿Qué te pareció el... Cementerio de Pampuñón? Uff Bueno, esto se está rata Un poquito Me da pena Que La mitad de las tumbas Estén saqueadas Casi está abierta Y no hay Nada adentro Incluso había uno Que le faltaba una cabeza Habían Botillas de cerveza Etcétera Entonces se da pena La pena Que venga gente Y saque esto Porque al final Esto es historia Justamente Y eso Eso es impresionante Sí Ya, Gustavo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció el cementerio de Pampuñón? ¿O qué pudiste apreciar? ¿Qué percibiste acá en este lugar? De los tres El cementerio El medio ¿El medio? El medio, sí ¿Ya? Eh... Cuando tú saliste Hacia el lado acá Ya he apresurado Vi un joven Que también salió Detrás tuyo Ya, me siguió Como acogerte Y cuando estábamos En el primero El lado allá Vi un niño Sí Un niño de pantalón negro Como... ¿Cómo ve que te dije Fabio? Es lo que tenía acá Como un chaleco ¿Ya? Sí, como un chaleco negro también Y su cara así Extraña Sí, me percibí más Al medio Cosas malas así allá Ya Eso Interesante En este no Ni en el de la valla Solamente en el Del medio Bueno Terminada nuestra visita diurna Por el cementerio de Pampuñón Continuamos nuestro recorrido Por las ruinas del lugar Para luego Preparar nuestro campamento Y aguardar hasta la noche Estaríamos Toda la noche En uno de los lugares Más enigmáticos De la región de Antofagasta Más enigmáticos Desaríamos Efecto Orchwitz Son Más enigmáticos A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.